Llegó el boss, llegó el boss Pa' que sepa, pa' que sepa Entro al beat y lo parto Las mujeres me dicen en qué momento hice este tanto Lo que a mí me gusta son los cuartos Se arrepintió el que me habló alto Seis ceros en mi cuenta de banco Solo tomando fotos y cantando Antes me jodía en la calle bregando Lo parto, lo parto, lo parto, lo parto, lo parto Somos de Costa Rica, tenemos los cuartos Ellas saben de qué yo le hablo Las mujeres les gusta como yo les hablo Cuando tenemos sexo grita que rico diablo Tengo lo que quieras, no mentiras lo que le hablo Me levanto, si yo caigo Hago de todo sin dañar al samaritano Es en joda, estoy fumando un habano Mamá y Kino, no hace daño Así fue que yo empecé No tenía ni un colon, me pasaron una tana y dos Yo soy más duro que Anuel con Karol G Su mujer se abrió, imagínese de dónde le llegué Tengo de todo, no sé usted Yo soy raperos desde la primera vez que hablé Esta vara no es un juego Hemos vivido en favelas, a luz de pequeño Es lo que yo quiero, me desempeño Por eso supe que yo iba a ser dueño Entro al beat y lo parto Las mujeres me dicen en qué momento hice este tanto Lo que a mí me gusta son los cuartos Se arrepintió el que me habló alto Seis ceros en mi cuenta de banco Solo tomando fotos y cantando Antes se me jodía en la calle bregando Ah, meet the boss, meet the boss Florida Underground Pa' que sepa